buenas buenas comunidad como andan espero que estén muy bien y que hayan arrancado este lunes de manera pero excelente vamos a estar desarrollando una secuencia de noticias muy nutritivas y vamos a avanzar con análisis de criptomonedas dos en principio y tirión y una más se vienen así que espero que no te quieras perder nada acuérdate suscribirte suscribirte like campanita para que te llegue todas pero todas las notificaciones súmese también acá a instagram invertite con 2t al final nos van a poder ubicar acuérdense invertite invertite y del mismo modo pero con una sola t acá en twitter gente nos tienen que seguir para que les llegue la mejor información y obviamente puedan tomar una mejor y excelente decisión bueno a ver en lo que respecta por lo menos en el día de hoy está bueno arrancar con buenas y excelentes noticias y cuál es una de ellas bueno fíjense acá qué es lo que opinan quiero que sepan y quiero que me dejen también sus comentarios el fractal del gráfico de bitcoin sugiere que el precio de btc subirá al menos 80 mil dólares en septiembre se espera que el precio de bitcoin alcance el doble ya que la criptomoneda presenta 10 velas verdes seguida fíjense acá encima de una ferrari completamente ustedes qué opinan podrá llegar por lo menos en septiembre a 80 mil dólares yo lo creo por lo menos en principio no digo que sea improbable pero la verdad que las chances en este momento serían escasas habría que ver cómo se proyecta y por lo menos cómo empezaría a mediados y te diría por lo menos en esto en 20 días acá cumplidos en en agosto para ir viendo a ver si es posible o no para ver el destello y ante este tipo de cotización quiero que me dejes tus comentarios por lo menos para ver a ver en qué coincidís o no si te parece por lo menos que es muy prolongado bueno bien quiero por lo menos acá participen comenten comenten que la verdad que está muy pero pero muy muy bien vamos para atrás vamos a ver qué más tenemos y acá algo muy apasionante que me parece por lo menos no sé si descabellado pero está bueno empezar a calcar fíjense acá michel sailor se acuerdan acá el CEO de macro strategy no hay razón para no hacer hold con bitcoin durante 100 años dice michel sailor nadie tiene prisa con respecto a bitcoin según el CEO de micro strategy pensamos que es el futuro de la propiedad a vos te parece que es el futuro bueno para aquellos que no conocen y sabemos también el destello y las clases que abarcamos acá en el canal con respecto a esta criptomoneda madre tenemos que destacar desde mi perspectiva si la verdad que sí me parece que es el futuro de hecho te diría lo que era en su momento un futuro más lejano ahora empieza a ser un poquito más cercano por todo el destello que se está dando y obviamente la evolución a nivel ya de usuarios y bueno de las empresas que empiezan de a poquito adquirir y ni hablar de los gobiernos que empiezan por lo menos encaminarse a estos nuevos proyectos vamos para atrás vamos con más noticias que aparece muy pero muy interesante y que es lo que tenemos fíjense acá lo importante a resaltar y a lo que vengo a decir fíjense la corrección la corrección importante con respecto al precio de bitcoin el precio de btc se corrige un 6% en contraste con el auge de los datos on chain de bitcoin a ver acá habla justamente con el retroceso nosotros y aquellos que me imagino que viste mi vídeo has visto el desarrollo acá del canal y lo hemos trabajado y te habíamos comentado y de hecho te habíamos puesto atención cuidado porque porque se iba a dar estaban las condiciones necesarias que después de una subida de 10 velas importantes una corrección era factible se dio si se dio y de muy buena manera así que espero que hayas aprovechado estos momentos desde mi perspectiva en lo mejor que podía pasar a btc para poder seguir estallando e ir a nuevos máximos es lo que sugiero en el día de hoy la verdad me parece una excelente y total noticia por eso no te preocupes en todo caso la verdad que está bien y es correcta esta corrección vendrán más correcciones veremos un poquito de precio más bajo bueno te sugiero que vayamos tranquilos lo vamos a analizar por lo menos así que nada despreocupante que lo vamos a ir analizando en estos días vamos para atrás vamos para atrás con más noticias también y ante todo esto también y ante todo seguramente el tema del precio de bitcoin y que y que demás decir bueno a ver a ver vamos a ir a twitter por eso que digo que nos sigan en twitter gente invertite me parece muy buena idea y fíjense el desarrollo que tenemos a nivel actual y el desarrollo que se dio en los halving después del halving el desarrollo de los máximos anteriores tanto en 2013 como pueden observar 2017 y acá en el 2021 en el 2021 lo tenemos marcado que ha rozado en la cual todavía si lo seguimos en comparación esto no asegura nada pero está bueno empezar a analizar para proyectar tener un buen destello y ver qué objetivos claros tenemos de acá en adelante y de hecho te diría hasta periodo no y tiempo entonces como podemos observar después de haber llegado a los 60 mil dólares todavía seguimos en alza y en comparación con los ciclos anteriores todavía no se ha terminado y fíjense el repunte después de haber trabajado casi los 30 mil dólares 30 y 40 como ahora empieza a reapuntar esto que quiere decir que ya entre más o menos en cumpliendo casi en 60 días vamos a cumplir el pico máximo no lo sabemos eso no lo sabemos pero si sabemos que todavía no hemos llegado puede llegar un poquito más tarde podría ser desde mi perspectiva podría ser sin ningún tipo de problema y una opción cercana sería acá el último trimestre por lo cual vamos a estar al tenta vamos a estar muy expectantes para que vos te lo que tenemos acá y a pesar y esto es importante porque esto habla más a nivel psicológico porque unos pensarán che gustavo yo a veces invertí todavía sigo en pérdidas porque compré en 50 y en 40 estoy en pérdidas y estoy perdiendo plata o así me tira no y yo me informo a ver cuando acá hay que tener cosas técnicas claras cuando uno pierde plata es cuando vendió de manera efectiva y claramente vendió por debajo de por debajo de lo que compró si vos tenés tus bitcoin ahí y no lo has vendido las tenés ahí independientemente del precio no perdiste plata y esto se puede ver acá en este titular micro strategy sigue apostando por bitcoin a pesar de que perdió 300 millones de dólares 300 millones de dólares fíjate lo que te lo que está diciendo imagínense está bien mira que gustaba presión un montón no tengo no soy un millonario está bien pero la idea es que a pesar de ellos sabe lo que compra y por eso es que hay que insistir en esto educarse es lo que profundizamos acá en el canal y lo que te sugiero por lo menos acá en todo caso si quieres nutrirte de mayor con un mayor con mayor escala sos súper bienvenido porque no obstante claro uno verá bueno bajó muchísimo pero ahora estamos recuperando y de a poquito va asisilando acuérdate siempre el contexto macroeconómico y cuando ahora el contexto macroeconómico fíjense lo que tenemos también y quiero acompañar con esta noticia es lo siguiente acá en una página argentina que en este caso que el cronista que es a nivel más económico pero fíjense la noticia que tenemos acá alerta alerta mundial china aísla a millones de personas por nuevo brote de hula donde nació el coronavirus acuérdense con el la variante de la variante delta bueno esto empezaría por lo menos y nuevamente empezaría a situarse te hace recordar esto algo te acordás el 2020 bueno ahora hoy claramente no creo que impacte de la misma manera pero si estamos porque porque vengo porque digo esto porque estamos mucho más preparados sabemos como por lo menos podemos tener un camino para poder llevar adelante este este choque tiene que ver con bico y me parece que bastante bastante porque eso hace sicilar los mercados hace dudar hay mercados que se van encerrando hay mercados que se amplifican que van mejorando y bueno claramente son cosas que tenemos que tener en cuenta que no solamente bitcoin es el precio y demás tenemos un contexto macroeconómico tenemos medidas de gobiernos tenemos la ciudadanía tenemos personas que empiezan a interactuar que consume más tecnología que no consumen menos que consumen menos tecnología entonces todos estos variables son importantes índice del dólar la tasa que todavía y como remarcamos también acá la tasa de la fed lo que inauguró que son en la misma tasa era una locura si empezaba a aumentar la tasa es y que les quiero decir si había una modificación en la tasa de la fed era impresionante era una cosa que no sabía lo que iba a pasar pero bueno a mí no 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 me cambia el hecho de que todavía seguimos a nivel inflacionario bastante bastante mal y ni hablar en eeuu donde todavía vemos que el remarco de las tasas hace y acentúa lo que decimos no fíjense acá saudiarán aramco aclarará que no va a iniciar minería de bitcoin ante todas estas asisilaciones y por lo menos dudas en donde decían a ver si se iba a arrancar por lo menos la minería la cual era impresionante y es una compañía es una compañía de gas en compañía de petróleo y gas y productos petroquímicos que emplea casi 76 mil empresas personas perdón estamos hablando de una entidad importante y que quería por lo menos o empezaban a trabajar de querer implementar la minería en este caso desmiente los casos desmiente la noticia así que es bueno por lo menos para aquellos que estaban sicilando y empezaban a decir mira che van a empezar el tema de la minería y demás acá la empresa la petrolera bueno en este caso te confirmamos que no es así bueno comunidad me parece que en el día de hoy estamos bastante bastante bien vamos a finalizar con eso y vamos a avanzar con ethereum y la otra cripto moneda buenas comunidad vamos a avanzar acá con el análisis de ethereum bueno y tirión a ver qué es lo que tenemos con ethereum a nivel de día lo que podemos progresar y como pueden ver acá justificado es el alza que teníamos ahí teniendo en cuenta fíjense que esto es súper alcista esto no ha cambiado a nivel de día sin embargo y como pueden observar fíjense el volumen también justifica el alza lo cual estamos bien pero y la direccionalidad fíjense que estamos pendiente positiva lo que tenemos que observar y los que me llama la atención acá por eso tengan cuidado fíjense el rci fíjense que estamos por encima de los 70 puntos es decir que estamos como sobre comprados esto qué quiere decir lo que quiere decir es que en cualquier momento seguramente se venga un destello es decir una disminución lo cual haría bien que haga esto porque porque ya estamos subiendo mucho con ethereum lo cual me parece muy importante tener en cuenta la pregunta seguramente sea che gustavo entonces me conviene comprar acá no no recomiendo comprar acá por lo menos en principio lo que yo puedo sugerir en todo caso tómelo como para su toma de decisiones si les toma bien genial es esto el estello en todo caso de que suba la media a tal punto de empezar a rebotar para luego encontrarse en estos puntos y seguir avanzando se entiende por pero lo que tenemos que trabajar es que seguimos alcista lo que pasa que lo mejor sería buscar un rebote a tal punto de empezar a buscar la mejor entrada posible yo lo veo muy pero muy prometedor en este caso teniendo en cuenta que estamos en una recibe bastante en sobrecompra y una disminución no vendría nada pero nada mal te lo dejo así a nivel de días gente vamos a avanzar acá con un gráfico de cuatro horas para los traders bueno gráfico de cuatro horas que lo que tenemos con etéreo no habíamos dejado así tal cual fíjense súper súper así está esto sigue tal cual es alcista alcista sube bajo y ahora vuelve a subir que los que esperaría en principio la misma metodología que vuelva a bajar que por lo menos se sitúen sobre la media eso es importante a casi una buena compra para luego seguir subiendo a lo que respecta de acá a la noche y mañana a la mañana podemos esperar esto sin ningún tipo de problema teniendo en cuenta el volumen que está justificado fíjense volumen verde presión compradora fuerza que empieza a recalcar pero fíjense que a pesar de que el demi está súper positivo fíjense que a medida que empezó a estallar nuevos precios la fuerza empieza a disminuir a esto me refiero con que tengan cuidado pues podemos encontrar que durante esta semana seguramente una cadía sea lo más propenso posible con etéreo por lo cual a la expectativa por lo menos en lo que respecta ya en esta semanita no muy bien muy bien espero que te haya servido la información acuérdate vamos a ir avanzando con los análisis ahora es el momento de a xs muy bien bueno me habían pedido a xs en principio así que espero que sea servir el empleo a espero que les sirva la información en principio lo que tenemos que ver con a xs es que no tenemos muchísima información por lo menos en lo que respecta a nivel de día fíjense acá no tenemos muchísima información lo que sí podemos ver es que hizo una subida bastante importante y ahora empieza a corregir lo cual eso está bastante bien es muy propenso a nivel de cuatro horas lo que podemos observar es un que estamos por encima de la media o en principio estaríamos casi sicilando a nivel promedio estamos en un proceso de indecisión que los que puede acompañar a esto para saber si conviene o no trabajar a xs bueno fíjense acá la verdad que tuvo una fuerza bastante importante y hasta el momento ha disminuido en fuerza y el dmi nos marca una pendiente totalmente negativa a tener cuidado con esto en principio así yo te lo dejaría de esta manera bajista por debajo de la media fíjense acá por debajo de la media bajista por lo menos teniendo en cuenta que la fuerza no retoma pendiente negativa y todavía no sería una mejor manera por lo menos de trabajar esperaría que por lo menos esté más para abajo en estos precios que rondarían por acá serían lo más ideal trabajar con a xs no muy bien muy bien muy bien vamos a ver cómo se proyecta pero en principio tenemos eso gente espero que les haya servido muchísimo muchísimo información que los haya nutrido si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más este su canal suscríbase suscríbase like campanita con eso nos ayudan muchísimo y claramente también no se pierdan del más detalle de la información acá en invertite con dos últimas te en instagram acuérdate seguimos acá en instagram y en twitter invertite me parece que es una muy pero muy buena opción para que vos puedas tomar una mejor y excelente decisión saludos y los espero en otro próximo vídeo chao